3, 2, 1, 1 200 millones de discos vendidos presumen de ser la banda de rock más grande del mundo. Los datos confirman que al menos están entre las más veteranas. Los Rolling Stones cumplen medio siglo sobre los escenarios. Para celebrarlo inauguran una exposición y preparan gira para el 2013. Quieren demostrar que tienen energía suficiente para seguir rodando y rodando. 3, 2, 1, 1 3, 2, 1, 2, 1